Bueno, este año elegimos con Claudio que el personaje iba a ser un bufón, para que sea distinto a los otros que veníamos haciendo. Así que, bueno, Claudio hizo la estructura de madera, la base íntegra de madera con alambres. Y al relleno tiene todos materiales que no son tóxicos, ni inflamables, sino que son papeles, cartones y telas, nada más, que es lo que más tiene. Y un poquito de goma de puma, pero al ser poquito no afecta. Digo, la altura, una altura importante. ¿Cuánto mide, Claudio? Mide 3,90 metros y cabe aclarar que este año no va a llevar pirotecnia por el hecho de que, por la campaña del no a la pirotecnia, por el tema de los animales que sufren. Así que, bueno, un poco ese es el lema, del no a la pirotecnia. Bueno, recién un poquito lo decías, pero cuéntame, ¿qué materiales se usaron para hacer esto? Los materiales son todos reciclados, principalmente. No se compró nada, porque el alambre ya estaba acá en la institución, o sea que no lo pusimos a comprar. Todo lo que es cartable, todo cartón, todo lo que se tira. Y las telas también, son telas que teníamos bien resguardadas, así que ese fue el traje del mob. Sí, arrancamos por la base, que son, hicimos dos cuadrados con listones de 1x2 que había acá abajo, que ya se había comprado en otra época, y bueno, partimos por la base con dos cuadrados, lo reunimos y ya de ahí arrancamos con la imaginación. Cuando arrancamos con la imaginación y salió la idea del bufón, ¿cuánto tiempo? Y la cabeza es de cartapesta, por ahí, para que... Cartapesta es harina vellida, que te abandonaron, y diario se hace la cartapesta, y que como que tarda un poquito más en quemarse, pero no es tóxico. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvieron haciendo esto? Y alrededor de 15 días. Sí, el tiempo recto. Sí, igual fue rápido. Al no llevar cartapesta el cuerpo, especialmente la cabeza, fue bastante rápido. Pero digo, 15 días para que se quemen 10 minutos. En dos minutos, sí. La tristeza que vamos a tener. La lástima, pero bueno, por lo menos le habrán sacado una foto. Sí, muchas. Para guardarlo. Sí, el paso a paso, yo siempre saco de todos, desde cero, los materiales en el piso, hasta que quede atrocinado. Como para que quede un recuerdo, pero cuando se queman, no lo vemos más en ningún lado. Bueno, y ahora que está terminado ya prácticamente, los últimos detallecitos. Sí, ya llegamos. ¿Cómo se siente? Sí, yo orgulloso, porque es mi primer momo. Y bueno, ella sí, ni él tenía más experiencia, pero bueno, entre los dos... No, la verdad que él es un genio, porque... Es como un hijo. Claro, sí. Y cuando se queman, no los miró. No, no los miró. No, me contaba a Karina que lo último que se queman es la cara y da la expresión esa como que... Ajá. Está muy lindo. Bueno, felicitaciones. Esto va a estar en la exposición en el curso. Sí, no sabemos si por la altura va a pasear, pero sí va a estar las dos noches, cuando la segunda se queman, pero en algún lugar, para que la gente lo pueda ver, se saque fotos, porque el año pasado se sacaban fotos con el anterior, los pueden ir a ver. Va a estar iluminado, así que va a quedar muy lindo. Bueno, por lo menos empezamos a mostrar hoy. A ver cómo es. Que se ve un poco. ¡Gracias!